¿Qué me hiciste tú? Yo quiero saber para que mi pecho no te deje de querer Hay tanto fervor en mi corazón que nos explica esta sensación Llevando por siempre recuerdos de tu amor Tratando de olvidarte y curar mi decepción Un día viví aferrado a ti Y todo en mi vida parecía gris Y yo me haré para no volver Y a pesar de eso nunca te olvidé ¿Qué me hiciste tú? Yo quiero saber para que mi pecho no te deje de querer Hay tanto fervor en mi corazón que nos explica esta sensación Llevando por siempre recuerdos de tu amor Tratando de olvidarte y curar mi decepción Un día viví aferrado a ti Y todo en mi vida parecía gris Y yo me haré para no volver Y a pesar de esto siempre te olvidé Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Oye, negra, negra, duérite a mi corazón Oye, estás arrepentida, vienes buscando perdón Mira, negra, negra, duérite a mi corazón Pero yo ya no te quiero Ya no te doy mi perdón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Porque yo te quise mucho Duérite a mi corazón Y tú mucho me encantaste a mí Duérite a mi corazón Solo me diste lo, no te digo Duérite a mi corazón Duérite, duérite a mi corazón Duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón Mira, negra, duérite a mi corazón